Bueno, vamos a viajar un poquito a Venezuela, aunque pasando, igual que pasando por el mismo país en el que hemos estado, Estados Unidos, porque Estados Unidos sigue tratando de poner su bota militar en Cuba y también en Venezuela. La sombra del saqueo de Citgo posa sobre la oposición es un artículo de misión, ¿verdad?, que recomendamos leer, porque Citgo, que es Citgo Petroleum Corporation, es una empresa que ha sido filial de PDVSA, de la industria petrolera estatal de Venezuela, es la empresa, digamos, la filial en Estados Unidos, es una empresa que tiene centenares de refinerías, estaciones de servicio, oleoductos, etc., en Estados Unidos, y que fue confiscada por Donald Trump a iniciativa de ese, ¿se acuerdan? El presidente interino Juan Guaidó, del que nadie se acuerda, pero que es un criminal, que desde luego tendría que estar en la cárcel, él y todo su séquito, que robaron, entre otras cosas, Citgo con el apoyo y, digamos, y la decisión ejecutiva y judicial del gobierno de Estados Unidos, que robaron Citgo, esta empresa valorada en 13.000 millones de dólares, que es un robo al pueblo venezolano. Bueno, pues, ahora se está celebrando una subasta para asignar esta empresa robada al pueblo de Venezuela a determinadas empresas internacionales, que serán de Estados Unidos, sin duda alguna. Y es, en el proceso judicial, o del proceso judicial, ha sido excluido totalmente el gobierno venezolano, PDVSA, absolutamente y de manera totalmente ilegal. Bueno, por supuesto, el gobierno de Venezuela ha dicho que no va a reconocer la propiedad futura de Citgo, que no va a reconocer este robo, que actuará en contra de esas empresas que se asignen este robo, y que las personas que han colaborado con el robo se les llevará a proceso judicial en Venezuela y a la cárcel. Pero recordemos que hay elecciones, estamos en campaña, y ¿quiénes son los culpables de todo esto? La oposición, o la mayor parte de la oposición venezolana. María Corina Machado, Edmundo González, que es el rostro que se presenta, pero detrás está María Corina Machado, que es la candidata de Estados Unidos, recordemos. Además del Estados Unidos, más a la ultraderecha, refinerías, oleoductos y estaciones. Bueno, pues estamos ante un hecho más de este robo gigantesco, para que luego nos digan y nos hablen, ¡ay, qué mal está! O estaba Venezuela, que la gente se iba, que pasaban hambre, que había colas. Pero de esto no dicen ni pío, señores de los medios de comunicación. Pero es que es lo mismo, fíjate que casi es el mismo diseño, muy similar, vamos a decir, con el que tienen implementado a Cuba y al pueblo cubano. Lo mismo. Y desde luego no hay decencia informativa, no hay un medio, bueno, habrá un minoritario, pero está secuestrado, está maniatado por los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, que van en la línea que marca el Departamento de Estado, la Casa Blanca, que responde a los intereses, los grandes intereses de los monopolios de las empresas transnacionales, que quieren, que es el pulpo criminal también, que extrae los recursos de los países en beneficio de ese 1% de la población mundial, el 1% más rico. Entonces, esos monopolios, y ya lo hemos visto, en la Cuba neocolonial existía, estaba totalmente dominada Cuba por los monopolios en todos los sectores de la población, en todo, incluso en las instituciones, era una penetración tremenda. Y, ¿qué pasaba? Lo que vemos en América Latina y el Caribe, lo mismo, el hambre, exclusión social, analfabetismo, miseria. Esa miseria que pretenden ocultar con, o sea, como ponen en La Habana, mira La Habana, ante la propaganda cínica y mentirosa de estos odiadores, cuando ponen, o aparece en la prensa, mira Cuba, dice Cuba, pues pone siempre la misma foto, La Habana, las luces, todo ese, las personas vestidas, de luego. Pero vete cinco calles más para allá. Sí, sí, 25 calles para que vea la miseria, el hambre, el abandono, la falta de oportunidades, la desigualdad. Y a eso le llaman democracia. Es increíble, es una cosa increíble. Y parece mentira que con el avance de los conocimientos, de la cultura, que haya gente que se crea eso. No, no, mira, 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 el caso de Venezuela, un país rico, que está un gobierno revolucionario, bolivariano, y la mayoría del pueblo ha decidido coger un camino diferente, un camino propio, no el camino impuesto o el que le hace transitar a Estados Unidos a no pocos gobiernos de la región. Entonces, cuando se ve, se ve, hablan de Venezuela, que la Venezuela, casi esa Venezuela, mucho antes de llegar al gobierno, un extraordinario líder como Hugo Rafael Chávez Fría, extraordinario, una maravilla de ser humano, pues empiezan a cambiar las cosas. Entonces, que Estados Unidos ve una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. O sea, todo lo que sea contrario a su dictado es una amenaza. No, no, los pueblos tienen el derecho, el derecho internacional dice que un pueblo tiene, primero, el derecho de autodeterminación. Y el pueblo, una mayoría del pueblo adopta un camino diferente al que le ordena una potencia imperialista como Estados Unidos, pues es legítimo. Estados Unidos no tiene ningún derecho ni a bloquear, ni a bolcotear, ni a agredir a ningún pueblo, ni a intentar con todas las prácticas criminales, todas las prácticas incluso ocultas, que están debajo de, o sea, en el subsuelo, pero son las que a la vez impulsan una guerra, una guerra en todos los órdenes, y una guerra que provoca efectivamente dificultades, provoca carencia, provoca emigración. Y entonces, dice, ¿le echan la culpa qué? Al sistema. No, no es el sistema, es la guerra que le ha impuesto un imperio, una potencia imperialista. En caso de Cuba, lo mismo. Entonces, nadie habla de eso. Como decía este que hemos mencionado antes, hasta que los cubanos, hasta que los venezolanos disfruten de plena libertad... Oye, ¿pero cuál libertad? No habrá, no se levantarán ni las antiguas ni el bloqueo. Pero eso es una intelecta. Ahora están diciendo libertad, la libertad. Y tú le pregunto eso. Por ejemplo, un cubano, cubana, ¿cuál es la falta de libertad que tú tenías en Cuba? A ver, dímela. Dímela. Sí. No, la libertad, Ale, pero ¿qué libertad? ¿Qué libertad? Eso lo dijo Fidel, siempre brillantemente, maravillosa. O sea, ¿cuál es la libertad de un podiosero? ¿Cuál es la libertad de un excluido? ¿Cuál es la libertad del que está sin trabajo? ¿Cuál es la libertad del que no tiene derecho a una vivienda? ¿Cuál es la libertad del marginado? ¿Cuál es la libertad de la mayoría de los pueblos de no solo América Latina y Caribe, sino el pueblo del mundo y sobre todo el mal llamado de ese mundo? ¿Cuál es la libertad? La libertad que coarta las sanciones, el bloqueo, porque realmente eso es lo que atenta contra el derecho a decidir de un pueblo. Te ponen contra la espada y la pared. Claro. Si vas por aquí, por el camino de la izquierda, te vamos a torpedear y no te vamos a dejar desarrollarte económicamente para que luego la gente diga, no, mira, no aguanto más y decido tirar para la derecha, que es donde le interesa al imperio.